Buenas tardes, mi nombre es Liliana Caicedo Suárez, soy la presidenta del Barrio 20 de Julio. Estuve tres años haciendo un reemplazo de la presidenta anterior, Ingrid Agua. En esos tres años que estuve, hice un proceso de arreglar lo que fue la sede comunal. Gracias al comité de planificación hicimos un POAI. En el POAI se lideran unos procesos para hacerla... Nos damos unas partidas del mismo dinero que nos dan, que es un dinero muy poco, pero lo tratamos de extender, o sea, de ampliarlo para poder pasar procesos a varios sitios. Entre esos sitios le damos a cultura, deporte, infraestructura. En la primera parte le dimos a infraestructura. Se logró sacar un proyecto también para el año siguiente, donde íbamos a arreglar las sedes comunales. Nuestra sede estaba en muy mal estado, con un piso malo, en forma de súper agrietado, muy feo. Logramos que se cambiara todo el piso, que se pusieran lámparas, nos arreglaran todo lo que fue la parte que más se pudo de la sede comunal, nos la pintaran y todo quedara bonito. Luego vino el proyecto también para el siguiente año, que fue arreglar el escenario deportivo por medio de la Secretaría de Deporte, que también dimos 500 millones para que nos arreglaran los escenarios deportivos de la Comuna 11, gracias a Dios. Entre esos entramos dentro del mío, porque yo en el comité soy muy dada a pedir, a pedir mucho para mi barrio y para que nos colaboren. Entonces nos dieron una partida para arreglar lo que fue el escenario deportivo, nos colocaron el piso del teatrino, nos pusieron unos caminos en cemento para ir hacia los Juegos, la entrada que estaba en barro también nos la organizaron. Logramos que nos colocaran las pantallas para los extremos donde están las canchas de básquetbol. Todo quedó muy hermoso. Terminaron esos tres años, resulta que la comunidad quedó muy contenta con el trabajo que hicimos como junta. En ese tiempo, gracias a Dios, estábamos con don Luis Román, estábamos todo un equipo grande, Nancy, todo el equipo grande trabajando muy unidos, gracias a Dios. Seguimos trabajando los que pudimos. Llega mucha gente a darme la bala, a darme el apoyo. Ya llega una persona, ya llegaba otra de afuera del barrio. Logramos que se diera la vía de atrás de la escuela, que ya llevábamos como unos 20 años sin poder que nos la arreglaran. Y gracias a un proceso que se hizo, una difusión que se hizo con Telepacífico y con la niña Caterine, logramos que el señor Ferney Camacho y la doctora Sandra Satizábal nos pusieran alma y corazón para poder pavimentar esa vía. Dos días antes de las fiestas del barrio 20 de julio, logramos que la vía nos la pavimentaran. Lógico que nos quedó faltando unos 60 metros del otro costado, pero ahí estamos en ese proceso. Y si vinieron dando todas estas cosas, trajemos cine al barrio, que es espectacular, donde le damos refrigerio a los niños. Tenemos pintura al óleo, donde los niños pueden pintar con materiales y todo. Proyecto de cultura. Tenemos graffiti con Daniel, muy bueno también. He traído un proyecto de la gobernación, donde también teníamos una niña muy linda haciendo un proceso, dando talleres. Todo práctico, con materiales y todo gratis. Hemos hecho mucha actividad en la escuela. Nos hemos metido en la escuela, porque es que en la escuela es donde están todos los niños de la comuna, de ese sector, de los barrios adyacentes que están cerca los de nosotros y principalmente los del 20 de julio. Entonces, hemos hecho un trabajo social con mi hija, que es experta en cerámica y diseñadora de modas. Hicimos un trabajo especial con ella, donde hemos hecho talleres con los niños. Ella no cobra ni un peso, ni yo tampoco. Yo voy y le ayudo. Yo le doy el aval, porque yo también soy profesora de manualidades. Inicialmente ese era mi trabajo, antes de ejercer como presidenta. Con los niños llevamos la ludoteca rodante, que es de la Secretaría de Deporte, dirigida, ayudada por Wendy, una chica que trabaja allá espectacular, que me da mucho apoyo. Y llevamos la ludoteca. En esa ludoteca estuvieron 200 niños, más o menos entre 200 y 250 niños, porque eran niños solo pequeños que entraban al tema de la ludoteca. Hacían talleres, entraban al bus, podían escuchar música, tocar instrumentos, había cocinita, había de todo. Luego trajimos a un grupo de ballet espectacular. En ese grupo de ballet tuvimos un amigo muy lindo, que nos dio los refrigerios para los niños y logramos darle 350 refrigerios a los niños en esa presentación que se hizo de Dicol Ballet. Hemos traído grupos de danza, venimos haciendo las fiestas de nuestro barrio con mucho sacrificio, pero las hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hay que pagar permisos, hay que pagarle los permisos a Saico, a Simpro, porque si nosotros no pagamos permisos, resulta que no nos dejan hacer las fiestas. Eso hemos hecho con la gente que ha estado ahí trabajando con nosotros. Sí, yo estoy casi sola, tengo el apoyo de Nora, de Juan Carlos Murillo, de Fernando Peña y de personas que no son de la Junta, pero ayudan. Recuerden que la Junta no son solo esas 17 personas que deben de hacer un proceso con la comunidad. Pueden ser todas las personas que quieran trabajar, pero construyendo, no destruyendo el barrio, haciendo cosas positivas. Entonces, eso es lo que he venido haciendo yo como presidenta, haciendo un trabajo social para que mi barrio sea el mejor barrio de la Comuna 11, para que los niños tengan todas sus cosas que deben de tener sanamente. Tenemos un parque sano donde no hay consumo de vicio. Sí, no hay consumidores porque los chicos que habían tomaron la decisión sana y aceptable, porque yo hablé mucho con ellos y tomaron la decisión de decir, y la comunidad también me apoyó en eso. Bueno, muchachos, este es un sitio sano, no queremos vicio. Los niños están aquí, necesitamos que los niños vengan. Y tenemos procesos con la Secretaría de Deporte, gracias al tema de deporte. Tenemos también la aerorumba por Indervalle. Desafortunadamente, la aerorumba de Indervalle ahora llegó a un tema de que la aburrieron los muchachos y no la dejan estar ahí, y por ahora están desertados. Queda a pesar un proyecto de Indervalle con Fabio Salinas, un profesor espectacular, un gran bailarín que está haciendo un proceso con los jóvenes, y viene, trae profesores y digitan la aerorumba gratis. De 7 a 8, ya eso no lo tenemos en el parque. En este momento que tenemos en el parque solo fútbol, les pido que por favor asistan a la asamblea. ¿Qué voy a hacer ahí? Se los digo, entregar mi cargo, porque ya construí y ahora me están destruyendo. Y yo no quiero que me destruyan a mí ni a mi familia. Yo soy fundadora, casi fundadora de mi barrio. Mi suegro fue fundador del barrio. Y yo he hecho un proceso que, gracias a Dios, con las personas que me han apoyado, porque no lo he hecho sola, con el Místico, con la Wander, con el Don Hernando, con Don Erpidio, con el autoservicio El Mío, con todas las personas que me han querido apoyar en este tema, la comunidad que me ha querido apoyar, hemos hecho un proceso con la Clínica Blanca, Arepas La Paisa. Todas esas personas nos han apoyado para que nosotros podamos hacer algo por los niños. Nuestro barrio es el que mejores fiestas tienen, se lo aseguro. Ojalá siga así. Mientras yo estuve, traté de hacer lo mejor que pude en las fiestas, endeudándome, haciendo lo que fuera, pero hice unas fiestas. Ahora yo les pido, no dejen que todo esto se destruya. Entren a la Junta, hagan sus planchas, construyan, porque el barrio 20 de Julio debe ser el mejor barrio de la Comuna 11. Y darle las gracias a mi esposo, a mis hijos y a todas las personas que me han apoyado, porque me siento feliz del trabajo que he hecho, pero me siento muy triste con todo lo que me están destruyendo. Entonces, por favor, les pido que se metan a la Junta, que participen. No necesitan tener todo el tiempo como lo he sacado yo. Yo he entregado casi todo mi tiempo a la Junta. No me siento triste de haberlo entregado, no me siento feliz y orgullosa de lo que he dado, pero sí me siento muy triste con los que están destruyendo mi imagen y dañando todo un trabajo que he hecho de seis años. Solo les pido que, por favor, asistan a la Asamblea y se enteren de todo lo que hemos hecho como Junta de Acción Comunal. Los quiero mucho y quiero mucho mi barrio. Lo amo todo, ante todo amo mi barrio y amo mi familia.